¡Hey gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy nuevamente con... Juan Sebastián Verón. Bueno, ya hicimos el reto de los ventas juntos, salió buenísimo, se dejó para acá arriba para que lo vayan a ver. Fue muy bueno, pero ahora es el momento de que nos diga no su once ideal de la Superliga, sino que los once mejores jugadores con los que jugó. Allí estamos luchando, Gosseli. Sigue Gosseli, Verón a laro, Verón a laro, Verón, 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 Verón. Golazo, un bolazo, un bolazo, un bolazo, un bolazo. Tirame un esquema, a ver con qué esquema lo harías. El equipo. Uno que tiene dos. A mí me gusta, no sé, 4-4-2, pero bueno, vamos a hacer un 4-3-3. ¿4-3-3 es ofensivo? Ofensivo. Depende. Ofensivo depende. No entremos en esa... Fue una discusión larga. Depende del partido. Depende. Pero bueno, el arquero lo vamos a oponer a Buffon. Buffon. Marcador de... Marcador de punta derecho. Y... Me parece que sería injusto, pero Gary Neville. Gary Neville. Sandro Nesta. Un defensor bien goleador, Ziniza Mijajlovich. Y... Marcador de punta... Izquierdo. Y ahí puede haber varios, pero bueno, vamos a poner a Pancaro. Pancaro. Los tres del medio. Los tres del medio. Ahí queda difícil. Vale que te pongas a vos, eh. No, pero no me voy a poner a mí. Vamos a poner a Roy Keane. A Paul Scholes. Y Pavel Neville. Y... Y después... Eh... Arriba se complica. Y sí. Ryan Giggs. Roberto Mancini. Y el 9... Está dura. Está dura el 9. Le vamos a hacer el favor y le vamos a poner a Crespo. A Crespo. Y... El mejor técnico para este equipo que te haya dirigido. Un técnico que te haya dirigido. Eh... Para este equipo. Para este equipo. Eriksson. Eriksson. Bueno, este fue el once ideal de los mejores jugadores con los que jugó Juan C. Semerón. Si les gustó, les invito a que se suscriban. Le den me gusta. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau.